Existen más de 100 tipos de virus de papiloma humano que se clasifican por el lugar del cuerpo en el que se producen las lesiones. De ellos, 40 se transmiten por contacto sexual y 25 se consideran oncogénicos. Con el objetivo de actualizar la fisiopatología del cuello de útero, la infección por virus de papiloma humano y cómo prevenir la infección, el Colegio de Enfermería de Valencia ha acogido una jornada formativa para matronas. Un dato, el 80% de las mujeres a lo largo de su vida ha tenido algún contacto con este virus. La prevalencia global en todos los grupos de edad se encuentra alrededor del 14% y si nos fijamos solo en el grupo de edad entre 16 y 25 años, ahí tenemos una prevalencia de un 30% de la población. Se puede prevenir mediante el uso del preservativo, lo cual tiene sus limitaciones y se puede prevenir con la vacunación. Hay eficiencias más que demostrada. De todo ello, forman e informan matronas y enfermeras a los pacientes. En el caso de la embarazada, tenían unas certes vacunas que también hay que conocer y en el caso de las donas también, porque tienes en cuenta que las matronas estén al hallar de toda la vida del ciclo sexual y reproductivo de la dona, ¿no? A banda de que nosotros ya fa molt de temps que treballem en la prevención del cáncer de colt cervical, ¿no? Y entonces es importantísimo informar y formar a la gente. Es un tema totalmente actual, hay muchísimas novedades que están saliendo, las mujeres nos preguntan y quién mejor para dar información a las mujeres y para hacer educación sanitaria a la mujer que una matrona. Es importante actualizarse día tras día para tener actualizados los conocimientos y poder ofrecer así la mejor calidad a las madres, ¿no? Y entre las novedades, la aprobación, por parte de la Comisión Europea, de la comercialización de una nueva vacuna frente a este virus. Son las cuatro partículas víricas, cuatro antígenos que ya incluye la tetravalente y ahora unos cinco más, con lo cual se estima que se puede lograr una protección de alrededor casi del 90% de las infecciones virales. Costa recuerda que tener el virus no implica necesariamente desarrollar cáncer, aunque eso sí, la prevención sigue siendo lo más importante.